Bueno, hoy para nosotros es un día de fiesta porque reabrimos las puertas del Museo Casa y Sitio Histórico Luis Geraldi y nos gustaría que todos, todos, se hagan cargo o hagan carne de este espacio que es bastante interesante. Es conocer la historia de gente que trabajó mucho por nuestro Chaco. Y pretendemos sumar, sumar con las escuelas, sumar con los contingentes de turismo, para que cada uno sienta en cada uno de estos acervos parte de lo que fue la historia del Chaco. Lo que hoy estamos inaugurando es el total cambio de la guía museológica del Museo Geraldi. A partir de ahora vamos a conocer la inmigración en su totalidad, desde América al Chaco. La casa está dividida en tres partes. La primera es donde se cuenta desde el allá hasta Resistencia. La segunda es la casa como era. Ustedes van a ver las paredes que son de adobe. Y en ese lugar también hacemos el reconocimiento a los dueños de casa, que es la familia Geraldi. Uno de los inmigrantes que llegaron en el primer contingente. Y el último tramo de la casa es todo el trabajo al que se dedicaban los primeros pobladores, como así también una planimetría donde estaban ubicados cada una de las familias. El trabajo que nosotros hicimos a partir de mayo fue... Arrancamos con los carros, que tuvimos que hacerle una limpieza y luego una conservación preventiva, así como a todos los acervos del museo. Se recuperó el piso, que es histórico. Se le dio otro formato un poco más moderno al museo, con gigantografías, carteles explicativos e informativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!